La historia contada en tiempo presente. Esto es Básquet Analógico, un programa que no olvida, que repasa con testimonios de los protagonistas los grandes momentos del básquet nacional e internacional. Un conductor y un escolta. Alejandro Pérez y Marcelo Nogueira te acompañarán por un mundo desconocido para muchos. Esto es Básquet Analógico. Ni James Naismith lo hubiera imaginado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Acá estamos. Nuevo episodio de Básquet Analógico. Muy contentos y como dice en nuestra presentación, Básquet Analógico no olvida. Y nos vamos a trasladar a 33 años atrás, a 1987. Realmente una temporada movida, pero específicamente, aunque hagamos algunas referencias necesarias, vamos a tratar el décimo Panamericano. Los Juegos Deportivos Panamericanos, así es el nombre, que se jugaron en Indianápolis entre el 8 y el 23 de agosto de 1987 y todos los inconvenientes que tuvo la selección argentina para poder asistir a ese torneo. Y después competir. Claro, está debido a todos esos problemas suscitados entre una buena parte de los jugadores y también de la dirigencia de aquel momento, encabezada por don Amadeo Cejas en la presidencia de la Confederación Argentina de Básquetbol. Ya le doy paso a mi compañero Alejandro Pérez. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va Marcelo? Buenas tardes para todos. Realmente esos Juegos Panamericanos o los previos a la competencia en sí, en esos Juegos Panamericanos de Indianápolis, me parece que marcan tal vez el punto más desgraciado, el más doloroso de la historia de la selección argentina de básquetbol. ¿Por qué? Porque abiertamente seis jugadores el día previo al viaje para participar de este torneo deciden inicialmente bajarse o plantean su negativa a viajar si no se solucionaban algunas cuestiones que tenían que ver, ya lo vamos a explicar, con parte económica, parte organizativa, y que después, cuando parecía que la cosa se llegaba a un arreglo, decide la Confederación separarlos a ellos del plantel. En definitiva, Argentina se queda sin seis jugadores muy, muy, muy importantes en su estructura y tal vez como nunca antes viaja un equipo representativo del básquetbol argentino, averiado, limitado, disminuido, como fue esa actuación de la selección argentina en esos Panamericanos de Indianápolis. Y que después, digamos, esta forma traumática, polémica de viajar del equipo argentino, las condiciones en las que viajó, lo terminó pagando y se terminaron dando la mano con los resultados deportivos. Argentina, en una muy, muy mala actuación, salió anteúltimo en el torneo. Bueno, en definitiva, como nos gusta a nosotros poner en contexto esa situación del año 87, en uno de los periodos más nefastos, más negativos de lo que tenía que ver con la organización, la estructura que giraba alrededor de la selección argentina, ¿no? De un muy mal armado del proyecto selección argentina, que en ese momento tenía la Confederación, no se podían esperar buenos resultados. Más allá, que ya lo vamos a explicar también, Marcelo, ese 87, ese 1987, fue paradójico, porque trajo alegrías y decepciones. Pero lo concreto es que me parece que eso que pasó en los Juegos Panamericanos se lleva mejor con la situación general que la alegría que había vivido unos meses antes con el título del Campeonato Sudamericano de Paraguay, ¿no? Me parece que, para lo que era la selección argentina en ese momento, estaba más acorde la polémica, el conflicto, las peleas, los inconvenientes, los malos resultados de los panamericanos que lo del sudamericano anterior. Es así. Vos fijate qué historia la del básquet argentino, ¿no? En 1986, Argentina había tenido un resultado bastante irregular en el Mundial de España, pero le había ganado a Estados Unidos. Y además, había obtenido la organización del Mundial para 1990. Para seguir poniendo en contexto, digamos, esto debió haber sido un impulso para el básquet nacional, pero todo lo contrario. Seguía reinando la desorganización. El técnico era Flor Meléndez, de alguna manera rechazado por el colectivo de entrenadores, porque era extranjero, porque había hecho un muy buen contrato, porque había reemplazado en algún punto a León Nasnudel y toda su filosofía. Y además, hay que recordar que en esa época todavía, en el 87, primero la Liga Nacional tenía dos años de vida. Después, el campeonato argentino de selecciones provincial todavía tenía bastante importancia entre los jugadores. y la Liga se jugaba de marzo a noviembre, barra diciembre, lo que hacía que los calendarios tuvieran que partirse de la competencia interna. Además, estaba el sudamericano de clubes y también estaba, por supuesto, el campeonato sudamericano de selecciones, que es el antecedente previo a estos panamericanos, en donde la Argentina sale campeón en Paraguay después de varios años, porque el último título había sido en 1979, y de alguna manera era una bocanada de aire fresco. Esa concentración, de todas maneras, ya había empezado con el problema de que Jorge González no se quiso unir a la selección en una concentración que hubo en Río Tercero, y que Hernán Montenegro, por motivos particulares, porque tenía actividades probablemente para desarrollar en Estados Unidos, tampoco se sumó al equipo. Un seleccionado, como dijimos, dirigido por Flor Meléndez, que arranca con Juan Carlos Alonso, Edgardo Vecchio y Gustavo de Benedetti como asistentes, y que termina en el sudamericano de Paraguay, con Flor Meléndez como entrenador jefe, y Gustavo Biglione como su asistente. Y un equipo, para lo que había en ese momento, para lo que quedaba, fuera de González, fuera de Montenegro, importante, que le gana el título a Brasil por gol a Verás. La situación acá, ¿por qué el gol a Verás? Porque Argentina le había ganado a Venezuela, Venezuela le gana a Brasil, en el último partido de la ronda, Argentina le termina ganando, perdón, perdiendo con Brasil 80-78, una diferencia que le daba el título. Nos salvamos sobre la hora, porque Mauri falló un triple, en aquella época no se tiraba mucho triple, pero falló un triple, y de esa manera sale Argentina, campeón sudamericano en 1987, con Camisaza, Jorge Faggiano, Scolari, Esteban El Gallo Pérez, El Negro Romano, Marcelo Milanesio, Miguel Cortijo como base titular, El Vasco y Purúa, que era un joven de proyección, Palito Ceruti, otro joven de proyección, con menos minutos, Aldo Yodice y Luis González. Para los jóvenes, el lungo Luis González, no el chuzo González. Tenemos que hacer estas salvedades, porque también tenemos público joven. No fueron a ese torneo, Alejandro, y ya te paso a vos, porque está Jorge Faggiano en línea, Pichi Campana, lesionado, Montenegro, por lo que ya dijimos, Diego Maggi, que creo que estaba lesionado también, Javier Maretto y Germán Filioy. De todas maneras, Argentina fue campeón, y de alguna manera, se iba estableciendo, más allá de todos los problemas internos, como la consolidación de un grupo de jugadores, ya sin los veteranos de antes, con posibilidades de crecer. Sí, y después, eso que estás mencionando fue a mitad de mayo del 87, el campeonato sudamericano, Argentina campeón. Los Juegos Panamericanos comienzan para el básquetbol a partir del 10 de agosto. Sin embargo, la preparación, como bien dijiste, comenzó antes, con algunos partidos en el interior del país, después se hacen tres partidos contra Uruguay, cuando Flor Meléndez define el equipo, que vamos a nombrar los 12, la base que había estado en Paraguay, con Cortijo, Camisaza, a Escurúa, Maggi, se suma Maggi al equipo, Luis González, se suma Hernán Montenegro, se mantienen Jorge Fagiano, el Gallo Pérez, Marcelo Milanesio, el Negro Romano, Scubi Scolari, y ahora, por la lesión de Pichi Campana, aparecía el Chunimerlo, que aparecía como jugador joven en la posición de escolta, venía de jugar muy bien en el sudamericano juvenil del año anterior. Bueno, pero cuando el equipo empieza a entrenar, surgen inicialmente problemas económicos, porque cuando ya se iba a viajar para participar de los Panamericanos, no les habían pagado todavía el premio prometido por el título sudamericano. Más allá de que en aquel momento, y le damos entrada a Jorge Fagiano agradeciéndole que participe con nosotros, de este programa, y preguntarle si era habitual en esa época, que lo llevaban al equipo argentino a hacer partidos en el interior del país, contra equipos de clubes, o contra seleccionados regionales, para recaudar dinero, y de esa manera poder pagar a los jugadores. O sea, los hacían trabajar para poderle pagar lo que le prometieron. ¿Cómo te vas, Jorge? ¿Qué tal? Buenas tardes, chicos. Un gusto estar con ustedes. ¿Cómo andás? Muchas gracias. ¿Escuchas bien? Sí, sí, Jorge. Se escucha como siempre, como en tu época de jugador. Bueno, sí, era común, era común salir de gira, e ir a las provincias y presentarse previamente a un torneo para recaudar fondos, ya sea para solventar gastos, o para pagar viáticos, que obviamente los viáticos eran menores. Sí. Nunca fueron nada importante, pero era un poco un resarcimiento, porque el viático era cuando salías al exterior y cuando tenías un gasto de salir a tomar algo, salir a pasear, cosas menores, o sea, no era un dinero tan importante, pero como decía recién Alejandro, lo teníamos que procurar, ¿no? Con viajes. Era jugar y pasar la gorra para juntar el cine. Mirá, yo recuerdo de ir por las provincias, inclusive algunas veces cambiándonos arriba del colectivo, llegando justo al partido, o no durmiendo y saliendo a la noche para otro lado, porque las concentraciones también eran un poco complicadas, en el viejo cenar a veces, o a veces en algún hotel de Buenos Aires, entrenamiento en alguna cancha, y otras veces cuando se conseguía en el interior concentrarse, pero era todo muy justo, o sea, los partidos amistosos que se conseguían eran estos, no había elecciones que vinieran a jugar, a lo sumo Uruguay, por ahí se cruzaba, pero el resto eran todos con equipos o seleccionados de provincia. Jorge, ¿recordás cómo se prende la chispa del conflicto, que fue más o menos como una semana que duró de idas y vueltas, donde, bueno, algunos de ustedes participaban, otros no, ahí empieza a tallar también la asociación de jugadores, pidiendo derechos para ustedes, después de tanta desorganización? Sí, 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 fue la verdad que uno de los peores momentos, o de las peores semanas que yo viví, por lo menos, porque esto viene de, 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 más atrás, no es ese torneo o por el torneo de sudamericano que habíamos, había arreglado un viático y estaba en deuda, sino que siempre las condiciones eran malas, y no se hablaba de plata solamente, sino de cómo viajar, cómo entrenar, y, y, este, la situación fue, como expresaban recién, que se había convenido un premio, que la verdad que yo no recuerdo exacto cuál era, cómo era esa parte, yo creo que eran 100 dólares por cabeza, 100 dólares de la época por cabeza, que tampoco era tanto. No, no, no era una fortuna, no era una fortuna, y, y en realidad, eh, con toda razón del mundo, lo queríamos todos, lo querían, este, no solamente el grupo que se fue, sino, que no fue, sino todo, inclusive la situación de jugadores también, participó, eh, en esta charla con la confederación, que estaba, creo que Luis Otero, en ese momento, Caterbetti, Caterbetti, que era el tesorero, claro, Caterbetti, y en realidad, venían, hidratándolo, diluyéndolo, no lo pagaban, o sea, lo fueron llevando, lo fueron llevando, hasta que llegó un momento que ya estábamos, unos días previos a viajar, ¿no? Y, y realmente sería una situación complicada, porque hubo diferentes puntos de vista, en realidad, hoy, a la distancia, uno piensa que, podría ser, la decisión esta fue de, algunos fueron carneros porque viajaron, y los otros, dependieron los derechos del jugador, y realmente la situación se plantea, plantea en esos términos, es complicada, en realidad, el grupo que viajó, porque recuerdo, por cual era nuestra expresión, dijimos, en realidad, que va a quedar más, es el básquet, o sea, estábamos un día antes de viajar, o dos días antes, porque creo que después, llamaron a los chicos, que vinieron a Buenos Aires, y nos fuimos, y nosotros también, decíamos lo mismo, o sea, hay que, reclamarlo, hay que sentarlo de derecho, y todo lo demás, pero en realidad, era el básquet argentino, que no iba a estar representado, en los Juegos Panamericanos, y, y el grupo que, que no quiso viajar, con todo derecho, también pensaba que, bueno, si no hacemos esto, no, no vamos a hacernos respetar nunca, entonces, eran dos posturas de ese tipo, inclusive Flor, que era el técnico, con varias reuniones en el medio, tratando de mediar, con el grupo, y con la confedicación, y tratando de buscarle la vuelta, alguna salida, y demás, fueron momentos previos, muy difíciles. Yo creo, Jorge, que el reclamo, era totalmente genuino, que, no quisiera dividir esto, entre carneros, y no carneros, porque todos, estaban a la cabeza, del reclamo, y después, hubo un grupo, que tomó una decisión, de extremar la medida, y no viajar, y hubo otro grupo, este, que decidió, viajar, y de hecho, se incorporaron otros jugadores, recuerdo muy bien, porque hice la cobertura, de todo el conflicto, que el negro romano, explicaba un poco, lo que decías vos, me decías, mirá, yo nunca, y por ningún motivo, voy a renunciar, a la selección argentina, y acá está en juego, el básquet argentino, y esto, lo podemos seguir discutiendo, a la vuelta, cosa que se siguió discutiendo, de hecho, porque, los problemas, no terminaron ahí, o sea, que a mí me parece, muy válida, las razones, de, si queremos decirlo, de los dos grupos, pero está Flor Meléndez, también, mirá Jorge, en línea telefónica, desde, Puerto Rico, hola Flor, cómo está, cómo está, un saludo Jorge, un gusto, hola Flor, querido, qué bueno, qué gusto, ahí está, y ahí, una mano que daba Jorge, en la defensa, no, en la defensa, y en los vencidos, en las dos, completitos, era un luchador, ayudó mucho, ayudó mucho, y, y nos hizo, nos hizo muy bien, esos tiempos que tuvimos, con nosotros ahí juntos, o sea, yo le, yo guardo gratos recuerdos, por su comportamiento, por la forma de trabajar, por todo eso. Gracias, Flor, ahí, Jorge Fasiano, explicaba un poco, su postura, su posición, usted era el equilibrista, que trataba de, de unir, a las partes, en conflicto, qué recuerda usted, aquello. Bueno, para mí, para mí, fue una, como yo te diría, una desazón, porque, nosotros llevamos, o sea, se había trabajado, con, con, con un grupo, de, de jugadores, veteranos, y un grupo, de jugadores jóvenes, que, de mucha potencia, entonces, después de haber hecho, ¿verdad?, lo que se había hecho en España, del suramericano, nosotros, esto teníamos, no sé, todos los jugadores, y el cuerpo técnico, un deseo de esos panamericanos, porque, no, no veíamos lejos, que nosotros pudiéramos hacer un gran papel allí, eh, y cuando a mí, cuando empezó la pelea, pues, yo, fueron noches largas, que, que, que discutiendo con, con, con los directivos, tú sabes, porque yo, yo entendía que, que no era mucho dinero, y que los jugadores se lo habían ganado, tú sabes, por eso yo, nunca, esto, les reclamé nada a los jugadores que no quisieron ir, porque era un dinero que ellos se habían ganado, que, que a la larga, yo me tuve que ir por lo mismo, tú me entiendes, porque yo, cuando terminé ese torneo, pues, entonces yo, le dije a ellos que yo me regresaba, a Puerto Rico, y, y, querían que me quedara, pero, era una forma, y que era muy difícil trabajar, porque, eh, yo siempre, saco, saco aparte, dentro del balón, de los equipos que yo dirijo, en Puerto Rico, que dirigí en Brasil, la responsabilidad que tiene el jugador argentino, para entrenar, y para entregarse a lo que está haciendo, y, y eso, pues, yo creo que, como que no lo leían ellos, tú sabes, que ellos creían que eso era un hobby de ellos, ¿no? Entonces, esta es su profesión, viven de esto, ustedes no le pueden fallar a ellos, y yo trataba de, de, muchas discusiones, y muchas, esto, peleas, peleas, sino, tú sabes, de tratar de, de resolver ese problema, y no se pudo, no se pudo, no se pudo, porque ellos no, no dieron la, no dieron el brazo a torcer, como se dice. Estamos viendo, perdón, estamos hablando con Flor Meléndez, y estamos viendo también, una foto de una conferencia de prensa de Flor, donde, bueno, estábamos los periodistas jóvenes de la época, ahora ya, no jóvenes, entre ellos, Jakubovich, Sabatarelli, Miguel Romano, el Negro Suárez, bueno, yo también, el Negro Lencina, el Negro Lencina, era difícil de explicar, y Flor, y no había, como interlocutores válidos, ¿no? Hasta que, bueno, nada, hasta que, se rompió el grupo. Sí, porque el problema era, que no había, no hubo nunca, un intermediario, o sea, por parte de ellos, porque, o sea, no hubo nunca uno de ellos, que dijera, bueno, déjenme a mí sentarme con los jugadores, y yo bregar, o sea, que la gente que, los que estaban a cargo de eso, eran hoy no, o sea, eran, eran no, no querían dar la mano a torcer, y los jugadores, pues, diciéndoles, verá, pero vamos a llegar a un acuerdo, nosotros vamos a ir, eh, y lo mismo que dice Jorge, o sea, los, 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 los negros romanos siempre se lo decían, decían, hemos dado un paso bien grande, dentro de lo que es el deporte, ahora lo vamos a tumbar por esto, vamos a pelear de adentro, o sea, no peleemos de afuera, pero, pero yo, yo nunca acostumbro a meterme en la cabeza de los muchachos en eso, sí, los defiendo, tú sabes, los defiendo, y doy el brazo a torcer por ellos, pero, pero no, 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 no veía, no hubo, no hubo ninguna, la confederación nunca, nunca, esto nos dejó ver una, una luz de que eso se pudiera arreglar. y, Jorge, recién decíamos, 10 jugadores que habían sido campeones sudamericanos en, en Paraguay, con un equipo con ocho jugadores por encima del metro 97, 98 para arriba, un equipo con muy buena talla, como decía Flor, totalmente coincido con ello, un equipo con mezcla de veteranos y jóvenes, con muy, un equipo físicamente bastante apto para lo que era el nivel internacional de ese momento, con los agregados de Diego Maggi y Hernán Montenegro, me parece que ustedes percibían, porque yo me acuerdo de que teníamos muchas expectativas alrededor de ese equipo completo, digamos, el, lo mejor que podía presentar Argentina en ese momento estaba ahí, había expectativas, me imagino que ustedes también las tendrían y cómo eso se derrumbó. Sí, sí, como dijo Flor, Flor tomó el equipo que fue al Mundial en el 86, ahí unos, unos, poco tiempo antes, hicieron un buen papel, y a su regreso creo que empezó un trabajo de, de ir, este, consolidando ese equipo, sumando algunas variantes, y atrayendo, este, jóvenes, y con un, físicamente con otra talla, ya involucrando, creo, al equipo en una competencia internacional que, que, por el cual Argentina necesitaba cambiar ciertos, este, esquema que teníamos de equipo más bajo, de Río, con jugadores con talla más alta, de mayor proyección y demás, y más jóvenes, y bueno, fue un proceso que creo que, Flor inclusive, con concentraciones largas, empezó en Río Tercero, ¿te acuerdas? como con 40 y pico jugadores, en verano, y después, este, con, con algunos, algunas imposibilidades de citar a algunos jugadores, por diferentes circunstancias, bueno, fuimos al sudamericano, se ganó esa final que estaban hablando recién, de final, en realidad empatamos, pero, por diferencia de tanto, y creo que, el equipo con Hernán, Maggi, Palito, Ceruti, bueno, ya iba, y yo creo que íbamos a tener grandes chances de pelear, este, por lo menos, un escalón o dos más arriba de lo que estábamos viviendo, este, hasta ahora, y realmente, un poco, yo creo que, esa era la esperanza que teníamos, y, generó, este, la verdad que, esta situación generó, entre, charlas entre nosotros, discusiones de este tipo, decimos, cuando volvemos, como decía, lo discutimos, lo peleamos, pero vamos a jugar, vamos a ir, y, y bueno, los chicos que dijeron que no, y yo creo que era el punto, para ellos, era, era oro nunca, y, y ahí, realmente la situación interna, fue fea, después, obviamente, que algunos seguimos participando, en la misma selección, o en equipo, con los chicos, y no quedó, el problema, no se, no, 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 no se transmitió tanto, como podía uno pensar a la larga, pero, en esos momentos, se vieron momentos difíciles. Flor, y ya, en esa situación, ya era difícil, remendar un equipo, como para tener chances deportivas, ¿verdad? Sí, porque, llegó el día de irnos, y no teníamos jugadores, o sea, yo llegué, yo llegué a, llegamos a Indianápolis, creo que eran, eran cinco, seis jugadores, esto, no, no nos daban ni cancha, para entrenar, para entrenar, teníamos que entrenar en una cancha abierta, en la misma base, donde estábamos, pedándonos, al sol, esto, era una cosa, tú sabes, bueno, yo, por la noche, un día en negro, me encontró llorando a mí, tú sabes, porque, yo soy una persona, que me afecta, en el sentido, de la responsabilidad, que le pongo al trabajo, y sabía, cómo habían trabajado, estos muchachos, o sea, porque, es que ese equipo, trabajó duro, duro, y habíamos encontrado, entonces, lo que siempre ha sido, mi esperanza, en el baloncesto de Puerto Rico, o sea, jugadores jóvenes altos, pero, con un potencial a futuro, eso lo teníamos allí, quizás no solo íbamos a hacer, qué sé yo, sino el más, uno de los, de los equipos más altos, que, que iba a haber en el torneo, entonces, veníamos jugando bien, entrenamos muy bien, estaba todo el mundo, bien entusiasmado, los jugadores estaban bien entusiasmados, y que habíamos tenido, entonces, un gran papel, contra Brasil, contra los equipos, que la mitad de ellos, iba a jugar en ese torneo, ya, que habían jugado, en el suramericano, ¿me entiendes? Entonces, pues uno conociendo, lo que era Centroamérica, yo decía, mira, aquí, aquí es dar un, un cantazo, Estados Unidos, o, o, o Canadá, y nos vamos, porque si, si a los otros equipos, le hemos jugado, muy bien, en este torneo, suramericano. de todas maneras, no, no le tocó a Argentina, una zona, cómoda, ¿no? con Estados Unidos, que, bueno, tenían el plantel a David Robinson, que había sido, campeón mundial en España, Venezuela, Panamá, y México. Sí, sí, una cosa que hay que decir, que primero, hubo dos convocatorias, que fueron las de Gabriel Milovich, y Sebastián Uranga, y que Uranga se unió, a los seis compañeros, que, habían hecho el reclamo, y tampoco aceptó viajar, en el caso del Garo Milovich, sí, ahí veíamos una foto recién, que ese grupo, que dice Flor, que viajó después, ahí veíamos, ahí que estaban apoyados, en una baranda, que eran, el Garo Milovich, Marcelo Ricciotti, Luis Villar, Julio Ariel Rodríguez, y Palito Ceruti, al que siempre recordamos, esos eran los cinco, que se unieron, al grupo de, Jorge Fagiano, el Negro Romano, el Gallo Pérez, Marcelo Milanesio, Chuni Merlo, y Scubi Scolari, que fueron los seis, que sí viajaron, y después hubo cinco, que se le agregaron, o sea, que Argentina, ni siquiera, completó los doce, permitidos reglamentariamente, ¿no? Exactamente, exactamente, y entonces, ya pues, cuando los jugadores, llegaron allá, o sea, permeaba, tú sabes, no permeaba, esa cosa, del torneo, todo lo que se hablaba, era de lo que no hicieron, los directivos, o sea, estábamos, estaba todo el mundo, como un medio despiste, tú sabes, que para entrar a un torneo, que era fuerte, porque para el americano, siempre era un torneo fuerte, yo creo que mentalmente, los jugadores no, 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 no estaban, esto, a, 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 a ese nivel, a nivel mental, de, 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 claro, los que, los que se bajan, para repasar, son Camisaza, Aispurúa, corregime, Ale, si me equivoco, Cortijo, Luis González, Montenegro, Maggi, y Uranga, exactamente, y entran, yo recuerdo, en un momento, Flor, en una de esas noches, de vigilia, nosotros, como periodistas, ahí, cubriendo, que, llegó un momento, en que no había jugadores, para, para llamar, que para usted, era muy, muy difícil, poder completar, el equipo, y que el Chunimerlo, Villar, y Palito Ceruti, eran, juveniles, que habían estado, con Juanqui Alonso, en el sudamericano, en Santa Fe, el año anterior, eran, eran muy pibes, todavía, exacto, 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 y Juanqui fue, el que nos decía, vamos a llevarnos, los juveniles, no hay más nada, tú sabes, no, 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 nos íbamos peleando, y vamos a llamar a esos juveniles, que ellos seguro, van a viajar, pero siempre uno, con la esperanza, con la esperanza, de que fueran los, los, los otros jugadores, pues también, nunca, pudimos hacer eso temprano, de llevarnos los jugadores juveniles, o sea, porque tuvimos hasta, hasta el final, peleándolo, a ver si, si, si la Confederación, aceptaba, ¿verdad? o no aceptaba, sino que, que terminaba, de compensar a los jugadores, con lo que tenía que compensar, ¿sabes? Y, y miren, Jorge, Flor, Flaco, mencionabas, vos recién, Argentina debutó, con, con Estados Unidos, perdiendo, el equipo de Estados Unidos, con, tres, número uno del draft, en el plantel, David Robinson, Danny Manning, y Perdi Sellison, tres, número uno del draft, que iban a ser, en los años siguientes, dentro de, de su plantel, con Fenix Dembo, que después, iba a venir a jugar a Argentina, con Rex Chapman, que hizo una carrera, fantástica en la NBA, con Willy Anderson, con Cadillac Anderson, otro, otro buen jugador, o sea, una serie de, de, de rivales, poderosos, y ahí estaba, ese equipo argentino, que después, sí quedó, una mezcla, porque a excepción de, estaba, el negro romano, como el único veterano, después venían, los de la generación intermedia, Jorge, con el Garo Milovich, de aquel fantástico equipo, del primer mundial juvenil, del 79, y después venía el piberío, después era todo, sí, porque Marcelo, Marcelo incluso, tenía 22 años, claro, 23, y para agregarte, de Estados Unidos, 11 de esos 12 jugadores, llegaron a la NBA, claro, un equipazo, después ya hablaremos, de, de la derrota contra Brasil, que es otro tema, ¿no? Pero, este, sí, realmente, lamentablemente, nosotros veíamos, en aquel momento, de alguna manera, como que se estaba formando, una, una base, para el mundial 90, que nosotros decíamos, que Argentina, pese a todo, la, nuestra incredulidad, tenía la sede, y lamentablemente, se rompió ese proceso, Flor. Sí, sí, eso fue, eso fue lo que lo más, yo digo que lo más, verdad, la, la, lo que no me, no me dieron, los directivos, y que yo les reclamaba, y que yo decía, mira, tienes aquí el futuro, de, de, de la selección nacional, tiene, quizás, el levantamiento, de, de, del baloncesto, tú sabes, ya por, 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 por fin, de tanto que han luchado, para, 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 para poder seguir, con ese nombre, a nivel internacional, que siempre, hace falta, tú sabes, y, pero no, como yo no sé, si no me entendía, tú sabes, yo, yo, yo te digo, yo tengo una anécdota, de eso, con el dinero mío, yo tengo una anécdota, que, que, que después yo me reí, en casa, tú sabes, porque, cuéntela, cuéntela, yo, yo me tuve que ir, por ese problema también, yo me tuve que ir, por un problema económico, tú sabes, y me fui, me fui por un problema económico, vamos a ponerlo así, yo no me fui, porque yo quería irme, porque, yo siempre lo he dicho, tú sabes, que, que a mí, pues, Argentina es un país, que, que a mí me, me encanta, tú sabes, y ustedes saben, como, como, como yo quiero, baloncesto, y yo, en el año 88, después, cuando se jugaba, en Uruguay, el, 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 el preolímpico, esto, me encuentro con uno de los directivos, y me pregunta, que cómo está, que cómo iba la cosa, y yo, bueno, todo a mí, me va, me va bien, porque tengo trabajo, pero, todavía pensando, en, en lo que usted me dé, me le dije, para desgracia de los dirigentes, usted tenía buena memoria, tenía memoria, no, entonces, él me dice, él me dice, yo andaba con Armandito Torres, y Armandito, y Armandito, estaba conmigo, ahí con Dios, estoy hablando con él, y me dice, esto, contra, yo, no, yo, la cantidad de dinero que se te debe, no tengo, pero, yo traje 3 mil dólares, tú sabes, si tú quieres, yo te los presto, yo te lo digo, bueno, pues, 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 no sé, vamos, pienses, y Armandito me dijo, no, cogelos ahora, agárralos ahora mismo, entonces, me dieron, él me dio ese dinero, y después, entonces, me mandaba cartas, cobrándome, imagínate, agarrar el dinero, y salí corriendo, salí corriendo, no, yo agarré el dinero, y me fui, tú sabes, entonces, después, él me cobraba, mira, el dinero que yo te presté, yo digo, bueno, descuéntamelo de lo que me debe, tú sabes, lo que vas a hacer, y esa era la mentalidad con que ellos trabajaban, entonces, era malo para los muchachos, tú sabes. Hubo un momento en el conflicto, Flor, Jorge, a ver si ustedes lo recuerdan, que aparece Carlos Caterbeti, que era tesorero de la Confederación, diciendo, bueno, yo pongo el dinero de mi bolsillo, pero ya como que era tarde, ¿no? Que ya eso no, ya no era tampoco suficiente, porque no era solo dinero, sino era también las condiciones de, de concentración, como había dicho Jorge, de los viajes. Lo que dijo Jorge, flaco, de cambiarse antes de un partido, arriba del micro, porque las condiciones eran pésimas, me parece que, en definitiva, el tema del dinero, era una excusa para provocar la discusión de esas cuestiones, que eran lo más importante, que era todo lo mal que se hacía, Jorge, esto vos podés dar, dar fe de esto, toda la mala estructura que había alrededor del equipo nacional. Sí, 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 yo creo que era, pues la gota que rebasó el vaso, esa situación, de que no era un dinero tan importante, pero, pero, creo que lo otro era lo que venía de arrastre, de un año, dos, tres, cuatro, para atrás, entonces, creo que por ahí pasaba el tema, y porque creo que no se hacían cargo de la representatividad que tenía, como decía Flor, las personas que por ahí estaban, tomaron el cargo en ese momento de la confederación, conocido, por ejemplo, profesorero, pero conocido en el ambiente, por dirigentes de San Andrés y demás, una persona con mucho conocimiento del mundo empresarial, comercial y demás, pero que realmente a la confederación creo que no le daban la trascendencia que deberían darle, y que si bien iban, colaboraban, trabajaban, pero no era algo profesional, no era algo que le daba plena dedicación de tiempo para organizar, tener algo planificado, y más me imagino lo que le ha costado a Flor planificar el trabajo de años para adelante de la selección, no debería tener a nadie con quien cotejar y con quien le dé lo que hay, o sea, era todo muy voluntarioso, y creo que por esa situación se llega al punto en que los chicos se hartaron, porque una cosa que también hay que decir, me baso en la muy buena crónica que el periodista Marcelo Nogueira escribió para la revista Encestando de Bahía Blanca, que dice que en un momento hubo, que los jugadores dijeron, bueno, a ver, dejamos el tema económico, pero por favor hablemos cuando volvamos, hay que solucionar el tema del dinero, pero sobre todo el tema de la planificación alrededor del equipo nacional, y que ahí fue la confederación la que se puso dura y dijo, no, ahora nosotros no queremos que viajen ustedes, o sea, cuando ya había un acuerdo, un entendimiento, la historia cuenta que fue Amadeo Cejas el que mandó a uno de sus laderos a anunciar que la confederación se ponía firme, y que ahora era la confederación la que separaba a los jugadores, o sea, la verdad, Flor, trabajar en ese ambiente era prácticamente imposible, ¿no? No, era duro, tú sabes, era duro, y nosotros habíamos, mira, cuando nosotros, cuando, yo empecé a hacer la preparación para el Mundial, por eso fue que nosotros nos llevamos el equipo de Argentina, ¿tú me entiendes? Porque después que los muchachos estaban en el reto, yo traté de hacer esa gira grande que se dio, que, que, que tuvimos más de un mes que, jugando por fuera, para entonces llegar al Mundial, pero era por eso, era por la tranquilidad de los jugadores, tú sabes, de que los jugadores se fueran y estuvieran trabajando tranquilos, y lo logramos hacer, y nos duró hasta el suramericano eso, tú sabes, después de ahí, como que ellos no, 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 no sé, yo siquiera que no estaban con esto contento, con, con lo que se estaba haciendo, o no les convenía el avance que estaba haciendo el equipo, porque los jugadores, pues, entonces, iban, empezaron también, había que exigir más, tú sabes, pero era por el bien del equipo, y era por el bien de, de, de los jugadores, y por el bien del baloncesto, tú sabes, y yo no, como que ellos no, no querían, las discusiones mías eran esas, yo decía, pero es que ustedes no, no entienden, el desarrollo de estos muchachos jóvenes, y lo que ustedes tienen en la mano para el futuro, o sea, de eso era que yo le hablaba mucho a ellos, pero, no, no sé, no entendían, o no querían entender, no sé, tú sabes. Si me permite, Flor, creo que había un, algo muy contrastante, mucha diferencia entre el profesionalismo del cuerpo técnico, y el incipiente profesionalismo de los jugadores, con lo que mostraba la, la dirigencia de, de ese momento, y como que iban por, por carriles separados, este, los objetivos, mientras unos pensaban, en la parte deportiva, en el crecimiento, en hacer grande la actividad, los otros pensaban egoístamente, en crecer, como, como dirigentes, para algún tipo de, de figuración, visto esto, con los años, en retrospectiva, ¿no? Sí, sí, era, pensaban quizás en eso, en ellos nada más, pero, nosotros seguíamos peleando, y peleando como podíamos, pero, la verdad que, que no, no se pudo amar, tú sabes, yo, yo en el caso mío, tú sabes, pues, yo, se lo dije claro a ellos cuando terminamos, mira, yo, yo, a mí me gustaría quedarme, tú sabes, pero, con estas condiciones, que tienen los jugadores, que, que, por momentos, por momentos tengo yo también, esto es muy difícil trabajar, tú sabes, es muy difícil, y, y, yo siempre se lo, yo lo discutía mucho con Mancini, que era la persona que yo más podía, porque yo hablaba, tú me entiendes, que no tenía mucho que ver con la, con la excepción, pero, que Miguel le esto, o sea, le decían, contra Miguel, pero, ustedes, los clubes fuertes, tienen que, que, que tratar de trabajar eso, porque, si ustedes tienen equipo fuerte, y, y, yo, yo no me puedo quejar de lo que me pasó en obra, ni en ninguno de los clubes que yo trabajé, pero, o sea, era increíble que la selección no pasara eso mismo, tú sabes, era una, era bien difícil, para, para estos muchachos trabajar ahí, a los mismos jugadores. Flor, Flor, lo tenemos que despedir, porque nuestro programa se va terminando, esperamos llamarlo, para algún recuerdo un poco más, lindo, en otra oportunidad, sabemos que está bien de salud, y que usted sigue trabajando, y nos alegra mucho, porque, más allá, este, de las enseñanzas que dejó en el Vasque Argentino, para entrenadores y jugadores, creo, que vamos a coincidir con Alejandro, también nos ayudó siempre, mucho, a los periodistas, para poder desarrollarnos. Bueno, era, yo creo que la labor del entrenador es esa, es uno tratar de, lo más que pueda, ayudar todo lo que es, lo que es el balonceto, y además, en pocos países, el periodismo, ama este deporte, como, como lo aman ustedes, entonces, esto, yo siempre, pues voy a estar a la, a la disposición de ustedes, y, de todas las personas del básquetbol, que mantengo, como muchos contactos, y, siempre estoy, bien agradecido, de lo que, de lo que hizo, Argentina, y, por, por mí, por mi familia, y, por el desarrollo de, de lo que es mi familia, y de lo que fui yo, dentro del balonceto, porque, yo llegué ahí, un técnico joven, también, a desarrollarme, tú sabes, y tuve esa oportunidad, de hacerlo con estos muchachos, así es que, como siempre, estamos a las órdenes de ustedes, y cuando ustedes, pues, entiendan que, que podemos conversar, acuérdense que estoy aquí. Un abrazo grande, Flor. Gracias. Un abrazo, un abrazo. Y, yo, sigo refiriéndome, a la crónica, de Marcelo Nogueira, para la revista, Encestando, de Bahía Blanca, decía Miguel Cortijo, queremos terminar con las mentiras, ¿no? Decía Flor Meléndez, nunca pasé días tan tristes, decía en ese momento, y lo recordaba recién. Y Jorge Fagiano, decía, acá solamente hay diferencias, en el límite de tolerancia, de unos y otros, refiriéndose a un grupo, y otro, algunos más tolerantes, otros ya se habían hinchado, demasiado, y decía, lo importante, es que cuando se tenga que trabajar, con la selección, se haga correctamente, pedía, un joven, Jorge Fagiano, que es lo que cualquier jugador, pretende, ¿no? Sobre todo, se supone, cuando llega, a la selección nacional, de un país, que es el equipo más importante, porque es el que representa, al básquetbol, a todo el básquetbol, de un país, se tiene que hacer, con un mínimo de corrección, algo que reclamaban, los jugadores, y que veían que no estaba. Bueno, por lo menos, Jorge, estuviste, en un conflicto, que sirvió, para que muchos años después, tu hijo, recibiera, y estuviera en la selección, de otra manera, te lo tiene que, que agradecer, y a lo mejor, esto no figura, en ninguna estadística, en ningún resultado, pero de, de alguna manera, también, este, tu hijo, tiene que estar, orgulloso, de que, el padre, estuvo, en una movida así, tratando de reivindicar, los derechos, de los jugadores, Jorge. Bueno, sí, la verdad que, fueron, unos incipientes, inicios, donde, inclusive, la asociación, de jugadores, empezó a tomar, más relevancia, y creo que, de forma positiva, después, la selección, fue tomada, con mucha más seriedad, los programas de entrenamiento, las concentraciones, obviamente, que después, con los logros, fue todo, más fácil, y, y, se lograron, muchas mejores condiciones, aún, pero bueno, en esos momentos, no eran tan así, y, realmente, uno, quería estar, quería jugar, porque, realmente, inclusive, Flor hizo un trabajo, como decíamos, creíble, y, con un, basque dinámico, moderno, agresivo, un basque, que por ahí, creo que, en ese momento, nos daba pie, como para sentarnos, un poquito mejor, en el contexto internacional, no, no digo que íbamos a estar, este, arriba del todo, pero, nos daba, lugar, creo, a pelear un poco mejor, así que, bueno, después vinieron los logros, y los logros, no solamente deportivos, sino lo que decían recién, de condiciones, y demás, y que, la verdad que, fue muy contento, y espero, que siga siendo así, ahora. por suerte, pero, yo le pido, le pido a, a, a Leo Margo, nuestro gran compañero, que aporte ahí, una foto, que veíamos recién, de un joven, Jorge Pagiano, ahí en pantalla, con la camiseta, de pelo, exacto, y, pero, vos fijate, que ese reclamo, que por primera vez, se hacía, de manera notoria, por parte de los jugadores, de la selección argentina, yo creo, que demoró, una década más, porque, recién, a finales, de los 90, porque aún, en el proceso de Vecchio, por ejemplo, se tuvo que luchar, con muchas cuestiones, que estaban atadas, con alambre, recién, en, en parte, de la gestión, de Julio Lamas, y más, en la de mañana, se logró, emprolijar, esa cuestión, o sea, que, vos fijate, que eso, esa pelea, que empezaron a dar ustedes, batalla ahí, recién, una década después, se iba, se iba, a enderezar, o se iban a empezar, a conseguir, lo que, otra generación, reclamaba, y por eso, bien, lo que decía Marcelo, de que, esa pelea tuya, a lo mejor, ahora, la está disfrutando, la pudo disfrutar, en las experiencias, que ha tenido tu hijo, mirá, de una generación, a otra, ¿no? Sí, 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 es cierto. Bueno, Jorge, nos vamos despidiendo, te agradecemos mucho, la participación, sabemos que, que estás bien, al menos, se te ve bien, este, y bueno, todos tratando de superar, este momento, de pandemia mundial, ¿no? Así que, sí. Antes de despedirlo, porque siempre, cuando a los invitados, los traemos acá, en algún momento, si bien los convocamos, para hablar de algún hecho puntual, siempre vamos a algo personal, y yo digo que, Jorge Fajiano, viste que ahora, Flaco, está ahí, Jorge, vos también lo habrás visto, de hecho, creo que hasta, a lo mejor, tu hijo es un ejemplo de eso, jugadores que, llegan, a juveniles, y empiezan a mojar, ahí en primera, en una posición, y después, cuando dice, mirá, si vos querés tener proyección, que tenés que correr, algún puestito para atrás, por una cuestión física, esas cuestiones, Jorge es un precursor de eso, porque, sí, lo hemos conocido, jugando de pivot, aquí en el poste bajo, y cómo, se terminó convirtiendo, con el paso del tiempo, en un 3-2, y hoy, Jorge, sería un jugador, muy útil, porque era esos laterales, que podía, lo podías poner, de 2 y de 3, tranquilamente, sería muy útil, porque además, defendía, había pocos que defendían, que defendían, pero bueno, se rebuscaba, se rebuscaba, con eso, como para, tirar un poco más, entonces, pero cómo fue, Jorge, en una época, que no era muy común, porque vos, con la altura que tenías, tranquilamente, en el básquet argentino, jugabas de pivot, ¿cómo fue que tenías corriendo? Y los inicios juveniles, jugaba de pivot, con Garo, con Gringo Paretto, en la selección juvenil esa, y no medíamos 2 metros, así que, y de a poco, me fui corriendo, así, mirá, ¿sabés quién fue el primero, que empezó a hacer jugar, en los torneos locales, de frente al aro, Beto Cabrera? Claro, en los torneos locales, jugaba de frente, y en los juveniles, y en la primera, jugaba de pivot, porque, no había alto, pero él en juveniles, o en el torneo local de Bahía, siempre me hacía jugar de frente, y, con él, empecé, esa transformación, después, tuve a Huevo Sánchez, el técnico, que me dio bastante fundamentación, y bueno, hubo algo que no era natural, y que me costó, fue el tiro exterior, que no era, que tenía que tener espacio y tiempo para tomarlo y demás, pero, el resto del dominio del juego, de penetración, de drible y demás, bueno, lo fui trabajando como cuatro o cinco años, para empacharlo un poco, porque, como decía, no era natural, ¿no? Yo jugaba abajo del lado, y bueno, fuimos haciendo, rebuscándonos, y la defensa, un poco el, creo que el arma que me daba, también, pie para tener minutos, en determinado momento, que era cierto por ahí, no era una época, este, fácil para marcar, en ese momento, pues estaba, Oscar Smith, Tato López, Efor Ruiz, Marcel, acá nomás, ¿no? Claro, sí, sí, algunos nenes, algunos nenes, pero bueno, era, era lo que uno iba transformándose en la época. Bueno, pero con esas armas, Jorge Paciano fue, siempre un jugador, muy valorado, por sus entrenadores, muy respetado, por los rivales, y, pero fundamentalmente, muy querido por todo el ambiente del bastidor argentino, donde ha pasado, Jorge, ha hecho buenas relaciones, y ha dejado una buena imagen como jugador, que, en la que nosotros ahora a la distancia, valoramos también, ¿no? Y su valor como persona, es lo que, por encima de todo, valoramos, y me imagino que ese debe ser tu mayor tesoro. Jorge, te despedimos, te despedimos, agradeciéndote la participación, viste, tenemos que ir cerrando, nos gustaría seguir cerrando, pero se viene Sergio Caneschi, y nosotros nos vamos a tener que ir. Bueno, le mando un abrazo grande a ustedes, y sobre todo, antes de despedirme, quería decirle que, son de los periodistas de la primera época del basquete, cuando, como me acordaba recién, Campañelo, Oro, ustedes, y el basquete, no tenía tanta prensa, la remaban mucho, así que, me alegro un montón por ustedes, un abrazo grande, y bueno, para cuando quieran. Ya te vamos a hacer una nota, para que cuentes, cuando casi fuiste jugador del Deportivo San Andrés, yo te vi en el Deportivo San Andrés, pero después nos traicionaste, y te fuiste a jugar Independiente de Avellaneda, así que, pero te lo perdonamos, te lo perdonamos. Ya te iba a contar la anidota. Un abrazo, Jorge. Un abrazo. Un abrazo. Chao. 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 Para cerrar, Ale, campeón fue Brasil, aquel recordado Brasil de Oscar, Marcel, Paulinho, Pipoca, Gerson, Israel, que le ganó 120 a 115 en la final a Estados Unidos, pero voy a derribar, voy a derribar un mito, perdía por 22 puntos Brasil, ganó, pero salvo en un triple en el primer tiempo de Oscar, nunca había terminado un contraataque con tiro de tres puntos, como eso que se cree de que Brasil jugaba correr y tirar, nada que ver, jugaba estacionado cinco contra cinco, y de los siete triples de Oscar y dos de Marcel, hubo otro de Paulinho Villasboa, apenas uno solo fue a la carrera, esto de a la brasileña es un poco un mito. Pero después sí es cierto que ellos impusieron ese estilo, cuando ya también el triple se hizo algo más habitual, si mirás los números del equipo argentino, en esos Juegos Panamericanos, no se tiraba de tres puntos prácticamente, tiraba muy, muy, muy poco. Pero bueno, nos vamos, que viene Sergio, nos pisa, le mandamos un gran abrazo a Leo Margo, por habernos aguantado otra vez, y nos encontramos la semana que viene. Chau. Chau, chau. 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 Chau.